Se están llevando a cabo en Córdoba, en nuestra ciudad, más de 20 asambleas del SUEM, reclamando por paritarias. Lo hacen en los distintos lugares, EPC y las distintas reparticiones. Mientras tanto, van improvisando movilizaciones cada columna por el centro de la ciudad. Atrás, y llama la atención, muy custodiados y a pocos metros, por guardia de infantería. Otro dato particular, el camión hidrante muy cerca de la columna, justamente, que se está movilizando. Llama la atención esta presencia policial tan grande en esta movilización. Bueno, se van movilizando, llama la atención la presencia de infantería a muy pocos metros y el camión hidrante. Sí, bueno, nosotros sabemos cómo son los operativos, eso lo maneja la policía. Intentamos hacerlo de la forma más pacífica posible y facilita un poco el trabajo de la policía también, porque en definitiva están trabajando igual que nosotros. ¿Cómo se van a movilizar? ¿Cómo va a ser? Cada asamblea lo hace por distintos puntos. Cada sector va definiendo su movilización. La idea es, como te digo, no tener ningún tipo de conflicto con la policía, hacerlo de forma pacífica, no romper absolutamente nada, hacerlo como corresponde, digamos, movilizar, sacar nuestra bronca a la calle, digamos, descontento por no poder regularizar nuestro salario, pero hacerlo de la manera más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!